Yo creo que No sé si es que busco mucho Creo que tengo mucho tiempo libre Parecería de presentarme así mejor A mí me gustaría justamente consultarte Cómo venís llevando como adolescente Esta cuarentena en casa Que de alguna manera cambió tus planes Porque vos te ibas a estudiar Mirá, yo de la facu igual Nos mandaron bastantes cosas Por el lado de cómo estoy yo, yo soy una persona Bastante sociable, digamos, más allá de todo Yo soy bastante sociable, pero No me molesta la soledad, de hecho me gusta mucho Por ahí tener un diálogo con uno mismo Para ver cosas que por ahí antes no veía Así que la vengo llevando Dentro de todo bastante bien Es una muy buena noticia Y has encontrado en la red una manera De divertirnos, a ver, sacamos Todas las noticias, las corremos del lugar Nos relajamos Y tenemos para ver series cómicas Bueno, la verdad que en este contexto Me gustaba traer un poco De series cómicas, alguna comedia Así que por un lado vamos a ver Monty Python Esta es una serie de Netflix Que está en Netflix Es muy vieja, es de los 70 Básicamente los cimientos del humor absurdo Que conocemos nosotros O de muchos segmentos que hubo en la tele Están ahí, digamos Esto es muy viejo Lo que estamos viendo en pantalla No sé si se ve porque Hay un poco de delay acá del celu Pero es una peli Ahí lo estamos viendo Claro Bueno, lo que estamos viendo es una peli De los Monty Python Que es Monty Python y el Santo Grial En Netflix está todo Hay dos películas Hay una serie de cuatro temporadas Bueno, es inglés Es muy viejo Pero me parece un gran momento Para encontrarse con esto Bien, es divertido ¿Me voy a reír? Sí, totalmente Es muy original Bueno, eso por un lado Ahora, si me acompaña el video Lo que quería mostrar En otro índole de cosas Es una comedia argentina Que está en YouTube Hay un YouTuber Bueno, YouTuber Es un creador de contenido Que se llama Pablo Noriega Que, bueno Lo que hace básicamente Son videos muy originales Por la forma de contar Y por el contraste que hay Con los dibujitos Digamos, cómo se va presentando ahí Tiene chamamé de fondo Digamos, todo un contexto muy original Va contando historias Se llama El Otro Día Las series son como 22, 23 capítulos Son bastantes Esta por ahí está más buena Si no tienen Netflix Y la verdad que es desopilante Porque está contado De un lugar bastante argentino Bastante íntimo Así que con esta Se van a reír también, espero Me encantó, me encantó Son recomendaciones distintas Para subrayar entonces Y que nos quede el concepto claro La serie Netflix se llama Monty Python Fantástico Y esta que podemos encontrar en YouTube El Otro Día El Otro Día Me encantó Además Has estado viendo algo en Instagram Bueno, en Instagram Yo quería recomendar Es un nombre difícil De la cuenta Pero yo mucho De lo que estuve hablando En las columnas anteriores Lo saqué ahí Es un portal español No sé si la palabra es portal Pero es un medio Que sube cosas De entretenimiento Tecnología Artistas del Mundo Y te conecta directamente Con el material Con el contenido Que hace ese artista De todo el mundo La página se llama Yorokobu Es bastante difícil el nombre Es Y-O-R-O-K-O-B-Larga-U Lo voy a buscar Pero lo pueden encontrar fácilmente Porque lo que está bueno Es cómo te va conectando Con el material De creadores de contenido Por todo el mundo Hay cosas realmente Muy originales Ajá Fantástico Yorokobu Eso está bueno Sí Bien Tiene 230.000 seguidores Sí Ahí la voy a empezar a seguir Muy bien Me encantó Lo vamos a escribir En el link Ahora cuando se lo vamos A las redes sociales Para si la gente Puede ingresar y ver Sí, obvio Es muy interesante El Instagram De esta persona Me encantó Y además Vemos peli Nos reímos Buscamos algo en Instagram Pero la lectura Es una muy buena recomendación En cuarentena Bueno Yo la verdad que por ahí Es difícil recomendar libros En la tele por ahí Porque como yo siempre Lo hacía en el estudio Por ahí era un segmento Que siempre me quedaba Medio en offside Digamos Pero hoy Qué sé yo Yo creo que es un buen momento Para reencontrarse Con cosas que uno nunca leyó Que tiene en la biblioteca Por ejemplo A ver voy a mostrar algo Yo que estuve leyendo Por ejemplo A ver si me capta bien El fondo difuminado Este es un libro De Horacio Quiroga Sí A la deriva Y otros cuentos A la deriva Bueno Este es un libro También estuve leyendo Este de Bioy Casares Que esta es una novela Muy linda También Buen momento Para leer a Bioy Ajá Dormir al sol O cosas que uno cree Que son supuestamente Intelectuales Pero que están ahí Que se pueden alcanzar fácilmente Muchos clásicos De la literatura nuestra Y también Edgar Allan Poe Estoy leyendo bastante Bueno Igualmente La recomendación puntual Que te quería hacer Es que En la página Del Centro Cultural Kirchner Que la pueden buscar Por Google Y aparece Primera Se está haciendo algo Que se llama Pensamiento Ya que es una iniciativa En la que varios escritores De muy diferentes estilos Porque por ejemplo Está Pedro Saborido El guionista de Peter Capuzotto Por ahí con una impronta Más humorística Lo que está haciendo Son como crónicas De lo que va pasando En la cuarentena Sobre esta situación Sobre esta pandemia Pero es un análisis Mucho más subjetivo Mucho más reflexivo Que por ahí Uno está a 2.20 Viste con las noticias Con las mangas Por todas partes Entonces esto por ahí Para tener una conciencia De lo que pasa De un lugar un poco más tranquilo Está muy bueno Lo recomiendo Está Martín Coan Está Mariana Enríquez Hay muchos escritores argentinos Que ahora son bastante conocidos Así que se los recomiendo Particularmente Por si quieren Estar al tanto De la situación Desde un lugar Un poco más crítico Y reflexivo Me encantó Porque han liberado Un montón de contenidos Hace un rato Hablábamos de teatro Ahora hablamos de lectura La verdad que Está buenísimo Joaco Un placer enorme Haberte tenido Muchas gracias Otra vez en el Noti Ya te compro Gracias por ver el video